hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juego universitario de deportes versus carlos manucci por la fecha 14 torneo clausura liga 1 bexson 2022 el equipo crema llega a este compromiso tras empatar 2 a 2 frente al alianza atlético mientras la tricolor viene de perder 0 a 1 ante ayacucho fútbol club este encuentro está programado para el día miércoles 5 de octubre a las 20 horas de perú ricardo gareca podría llegar a dirigir a un club del brasileiro esta noticia se pudo conocer por medio del portal transfer new en el que se menciona que el periodista mateos martins indicó que el tigre ha sido contactado con el poderoso santos además el citado comunicador ha mencionado que las negociaciones se encuentran en una etapa inicial si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo